No fear Para el fin de semana seguiremos con situación estable y anticiclónica pero quizás con un poco más de nubosidad asociada al paso del huracán Ophelia frente a las costas gallegas Se mantiene el flujo cálido del sur y sureste y las temperaturas altas El sábado en La Rioja será una jornada con cielo poco nuboso o despejado con alguna nubosidad de evolución en el Ibérico Nubes bajas con brumas y bancos de niebla matinales en el Valle del Ebro Temperaturas con pocos cambios y vientos del sureste Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo